El simulacro preventivo y obligatorio que empieza este viernes 20 de marzo a partir de las 8 de la p.m. hasta el martes 24 de marzo hasta las 4 de la mañana. Durante las 24 horas de estos días debemos quedarnos en casa, la vida y la salud son primero. Durante los días del simulacro los supermercados, tiendas, droguerías estarán abiertos, tener en cuenta que una sola persona de la familia podrá desplazarse, hacer sus compras y volver a casa. Como medida de protección para los niños, niñas y adolescentes, implementa el toque de queda a las 24 horas a partir del 19 de marzo hasta las 6 de la tarde hasta el 20 de abril. Los menores solo podrán salir con sus padres o cuidadores para casos necesarios. Los mayores de 70 años tendrán la misma restricción desde este 20 de marzo hasta el 30 de mayo. Es importante aclarar que el consumo de bebidas embriagantes en lugares públicos y establecimientos comerciales queda prohibido desde el 19 de marzo a las 6 de la tarde hasta el 30 de mayo hasta las 11 y 59 de la noche. Sin embargo, el expendio de las mismas será permitido.